Efectivamente hemos estado tomando contacto con las autoridades que correspondan y haciendo presente y con las empresas que se dedican al rubro. Molesto, molesto y sorprendido. Molesto primero porque en el sector de Caleta en la Arena frecuentemente y casi todos los días tenemos problemas por falta de fiscalización. En Caleta en la Arena quiero señalar de que no se hacen las pasadas contratadas y muchas veces hay muchos vehículos esperando y adujen de que el día sábado por ejemplo hubo vecinos que estaban esperando alrededor de las 10, 10 y media de la noche una barcaza que correspondía por onario publicado y hacen un charter y suspenden en forma autoritaria esa pasada y esas personas que venían en tránsito tuvieron que esperar media o una hora más. Eso no puede seguir sucediendo. Y lo que me tiene también muy molesto es de que frecuentemente la capitanía de puerto, es cierto, es un tema técnico, pero si estamos hablando de embarcaciones mayores que no pueden navegar en un canal, que por un lado tenemos la cordillera y por otro lado rodeado de islas y de que la navegación frecuentemente es calma, ya en forma reiterada nos corten el camino y al cortarnos los caminos o al cortarnos la conectividad entre Puerto Montt y la provincia de Palena y la undécima región, la verdad de que el daño es inmenso y es inmenso porque la gente cuando está en Puerto Montt la verdad que aprovecha de hacer sus últimas compras y cuando ya viene de regreso viene sin recursos, viene sin dinero y si nos paran en la barcaza no nos piden. La gente no tiene donde dormir, no tiene donde comer. A veces, en el caso de hoy día en la mañana, el bus regresó a Puerto Montt. ¿Dónde van a quedar allá? ¿Quién se hace responsable de eso? Y la gente que viaja desde este sector hacia Puerto Montt pierde pasajes aéreos, pierde buses con conectividad a otros puntos del país, pierde horas médicas. O además, si vienen de la undécima o si vienen de los sectores de Palena y Futalelfú, quedan en un embudo en Chaitén y también son tres horas de viaje en un camino que todavía tienes muchas dificultades y de que no es fácil llegar o salir. ¡Suscríbete al canal!